Mucho más cultura que en Estados Unidos, con todo respeto. Entonces, claro que hay una minoría, que son los que van allá a Wall Street Journal. O a este caso, ¿no?, de los legisladores estadounidenses. Un legislador, como lo mencionó aquí, Ana Elizabeth Menéndez, Bob Menéndez. Ese ha sacado raja del sufrimiento del pueblo cubano. Ha lucrado con el dolor del pueblo cubano, porque es el que tiene la bandera en contra de Cuba. Y es el que ha estado promoviendo el bloqueo a Cuba. ¿Y lo hace por convicción? Sí. Porque es muy conservador, reaccionario. Pero también porque lucra económica y políticamente. Ha ido escalando. Llegó a ser senador. Es senador. Y cuando quedaban 50-50, ¿y él decidía? Vendía caro su voto al mismo partido al que pertenece. Conseguir su voto. Ponía todas las condiciones. Y el otro senador republicano, como aquí se dijo, anti-mexicano. Entonces, vamos hacia adelante. A ver si ya está más claro.